¡Suscríbete al canal! Y es algo que me pone muy muy feliz. Muchas gracias de nuevo por los comentarios. Muchas gracias de nuevo por las suscripciones, por los me gusta. Y todas las cosas lindas que están dejando ahí. Que la verdad me ponen bastante contento. Sí, vamos a limpiar un poquito las cartas con el incienso. Sí. Muy bien. Excelente. Vamos a comenzar esta lectura del tarot para ti. Donde sabes que vamos a abordar tres temas bastante importantes en la salud. Que son bastante importantes para nosotros. Vamos a abordar el tema de la salud. Vamos a abordar el tema del amor. Y vamos a abordar el tema del trabajo. Acordate que son mensajes. Esto es una guía espiritual. Puede resonar contigo. Y si fue así, por favor te invito a dejarlo en los comentarios. ¿Cuál fue tu experiencia? Vamos a comenzar con la lectura del tarot. Vamos a terminar de barajar bien esta carta. Se vamos a cortar. Excelente. Vamos a comenzar con la salud. Sí, la salud. Tenemos al 2 de copas. Tenemos a la reina de espadas. Y tenemos a las de oros. Sí, el 2 de copas. Esta carta, en posición normal, nos sugiere que es importante que les prestes atención a tu bienestar emocional. Sí, como sabes, sos un signo intenso. Sos un signo apasionado. Y a veces esa intensidad te puede generar tensiones emocionales que son acumuladas. Esta carta nos dice que tenemos que encontrar las formas saludables de expresar nuestros sentimientos. Esa forma saludable es liberar el estrés. Sí, no reprimas tus emociones. Busca el apoyo de personas cercanas. Considerá opciones como la terapia. Considerá opciones como alguna actividad de relajación para cuidar de tu salud emocional. Si estás abordando muchos temas que te están generando mucho estrés, es importante encontrar el lugar específico para poder hablarnos. Para poder relajarnos. La reina de espadas que aparece en tu lectura. Representa la claridad mental. Representa el enfoque. Para vos, eso es un signo profundo. Es un signo que analiza las cosas. Sos analítico, analítica. Esta carta nos enfatiza la importancia de cuidar tu salud mental. Son dos cartas que van por la salud mental. Cuando se refiere a la salud. Así que, si este mensaje te está sonando algo, algo que te está pasando a ti mismo ahora en tu vida y esto me está molestando. Acordate de prestarle atención. No digas, no, lo dejo para mañana. No, no. Cuídalo porque si hay algo que está pasando, es algo que tiene que ser atendido. Esta carta nos invita a, de igual manera, mantener una actitud positiva. Una actitud objetiva frente a todos los obstáculos y todos los desafíos que nos podamos enfrentar. Si tenés que dedicar tiempo para descansar adecuadamente, para meditar, para encontrar actividades que, de nuevo, te ayuden a relajarte, te ayuden a despejar esa mente. El haz de oros es una carta que simboliza el potencial. Simboliza la vitalidad. En el ámbito de la salud, esta carta nos dice que se pueden presentar oportunidades para mejorar tu bienestar físico, tu bienestar material, como quien dice. Te anima a aprovechar esos momentos y buscar estabilidad en tu salud física. Tenés que considerar adoptar un estilo de vida saludable. Tenés que considerar comenzar con una dieta, una alimentación balanceada. Si ya comenzaste, te felicito. Pero seguir en eso, tener una disciplina, un ejercicio regular y un cuidado, sobre todo, de tu cuerpo en general. Tenés que recordar, asimismo, que el equilibrio entre el bienestar físico y el bienestar emocional es fundamental para tu salud en general. Vamos a continuar con el amor. Tenemos al diablo invertido, tenemos al 3 de copas y tenemos a los enamorados. Cartas bastante interesantes, un conjunto de cartas interesantes para lo que sería el amor. Sí, el diablo invertido, una carta enigmática en el mazo del tarot, la carta que representa al signo de Capricornio, a mi signo. Tenemos una carta que simboliza pasión, una carta que simboliza intensidad en el amor. Sí, para vos, que como ya te dije es un signo apasionado por naturaleza, esta carta resulta tu potencial para vivir relaciones profundas y llenas de fuego. Sí, sin embargo, también es un recordatorio esta carta de que tenés que encontrar un equilibrio entre la pasión y el control. Sí, asegúrate de mantener una comunicación abierta, una comunicación respetuosa en tus relaciones y honrando tanto tus deseos, los tuyos, generales, emocionales, lo que sea, como los de tu pareja. Sí, así que la tenés. Si estás soltero es una carta, pero hermosa, ¿no? Bien, continuamos con el 3 de copas. El 3 de copas se nos presenta en la lectura trayendo como un mensaje de celebración. Sí, un mensaje de alegría en el amor. Esta carta nos indica la presencia de amistades sólidas y relaciones significativas en tu vida. Esta carta nos anima a compartir momentos de felicidad, momentos de celebración con tus seres queridos. Tenés que cultivar esas relaciones afectivas, esas relaciones de amigos, de familia y el apoyo mutuo también en tus relaciones románticas. Tenés que valorar la importancia entre la amistad y el disfrute. El disfrute compartido con tus amigos, con tu familia, con tus seres queridos en general. La carta de los enamorados en el amor, qué cosita, qué coincidencia, ¿no? Es una carta que representa decisiones. Una carta que representa elecciones. Para vos, esta carta señala que te encontrás en un momento crucial en tus relaciones. Sí, es posible que debas tomar decisiones importantes sobre el rumbo de tus vínculos amorosos. Te insta a escuchar tu intuición, a confiar en tu sabiduría interior para tomar estas decisiones. Al momento de tomar estas decisiones, tenés que recordar que el amor auténtico se construye en base a la honestidad, la confianza y el respeto mutuo. Sí, cartas muy interesantes para el amor. Vamos a continuar con el tema del trabajo que tenemos al 8 de copas, al caballo de espadas y al 6 de oro. Como siempre ya se habrán enterado, si son habituales en este canal. Soy horrible para los números romanos. Si no está acá, por ejemplo, con el caballo de espadas, no entiendo casi nada. Cuando están al revés, cuando están invertidas, leerlo casi siempre, perdón. Perdón. El 8 de copas. ¿Qué tenemos para el 8 de copas? Es una carta que simboliza la necesidad de dejar atrás. Una carta que simboliza cambio. Una carta que simboliza abandonar zonas de confort. Sí, tenés que buscar nuevas oportunidades. En el ámbito laboral, esta carta nos dice que es posible que te sientas insatisfecho, estancada, estancado, en tu situación actual. Sí, tenés más de explorar nuevas opciones y aventurarte. Tenés que aventurarte en los campos profesionales, sí. Si tenés la oportunidad. Pero si se están presentando, si vos tenés cierto tipo de intuición de que se están presentando esas oportunidades, ¿por qué no tomarlas? Obviamente tendrás tus razones, tus motivos. Pero si tenés los motivos suficientes y tenés la oportunidad, agarrá. Agarrá esa oportunidad y hacé la tuya, sí. El caballero de espadas, el caballo de espadas, es una carta que representa determinación. Una carta que representa coraje. Una carta que representa ambición, sí. Para vos, que sos un signo enfocado, que sos un signo decidido, sí. Esta carta se destaca, destaca tu capacidad, sí. Destaca tu capacidad para enfrentar esos desafíos laborales con valentía, con determinación. Te invita a usar tu inteligencia. Te invita a usar tus habilidades, analíticas sobre todo, para poder avanzar en tu carrera. Sí, esta carta nos dice que tenés que buscar oportunidades para demostrar liderazgo. ¿Ya se ve la carta? ¿Se está viendo? Eso es algo que siempre digo. Las cartas normalmente, muchas no. Pero algunas otras tienen un significado objetivo con la imagen, ¿verdad? Hay que analizar todo lo que significa la carta. Pero esta carta nos simboliza que tenés que buscar esas oportunidades para demostrar liderazgo. Sí, para tomar decisiones audaces que nos lleven al éxito profesional. Sí, y el 6 de oros, finalizando con el 6 de oros, es una carta que simboliza equilibrio. Sí, es una carta que simboliza generosidad. En el ámbito laboral, esta carta nos indica que tenés que esperar recompensas, que tenés que esperar reconocimientos por tu ardo trabajo y dedicación. Sí, nos dice que tenés que compartir tus conocimientos, tus habilidades con los otros. Sí, si hubiera sido invertida y nos está diciendo que no estás compartiendo nada, que tenés que ser un poquito menos egoísta. Pero tenés que compartir esas habilidades que solamente, posiblemente, vos tenés con los demás. Con tus compañeros de equipo. Sí, para poder trabajar mejor en equipo. Tenés que crear un ambiente de colaboración. Un ambiente de apoyo mutuo. Tenés que mantener una actitud generosa y considerar opciones para poder expandir esa red de contactos profesionales. Capaz que esta carta pudiera acompañada con la anterior. Que si vas haciendo que crezca tu red de contactos profesionales, tu red laboral, podés encontrar esas opciones para tomarlas con valentía. Bueno, muchas gracias por escucharme nuevamente. La verdad que fue muy esclarecedora esta lectura. Espero que haya sido así. Tomamos los tres ámbitos más grandes de la vida. Y es una lectura que brinda apoyo. Que brinda apoyo, ¿verdad? Y si fue así, estoy bastante agradecido que me lo compartas en los comentarios. Estaría bastante contento de poder contestarte todas tus dudas, todas tus incertidumbres. Pero ahí está. Ahí está. Este es el mensaje que tiene el universo para ti. Así que muchas gracias. Te agradezco el haberme escuchado. Y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas. Y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez. Nos estaremos hablando mañana. Así que bendita o bendito seas. Gracias.